Che, 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 che. Sé que no ha empezado el vídeo y sé que esto es súper molesto y más en un canal pequeño, pero si te gusta el vídeo, o aunque sea el cómo me comporto, por favor darle a suscribirse. Muchas gracias por escuchar esto y simplemente empecemos con el vídeo. Let's go. ¿Te ha escuchado? Nada de ruso. Día 3. Alias. Recuerda, nada de ruso. ¿Lo vas a entender ahora? ¡Tuturutú! ¡Esto va a ser desmonecizado! ¡Hijoputa! Nada de ruso. Nada de ruso. Este no es ruso, pero no está a favor de nadie, de nada. Esta misión es literalmente liarla. Ser un hijo de puta. Si hubiese dicho de no jugar cosas explícitas, esta misión no existe para el juego. ¡Arriba, venga! Nada de ruso no. Que si no YouTube... ¡Que no me dispares! ¡Hijoputa! ¡Víctor! ¡Que tú me caes bien! Más o menos. ¡Oh, hola! ¡Hola! Al menos les estoy quitando el sufrimiento. Yo no mato, yo remato. ¿Tú estás vivo? Por si acaso. Por si acaso. Ese sí que está vivo. ¡Coño! Se ha puesto a la señora enfrente. O sea, hace alusión... Esta misión fuera coñas. Se metieron en problemas que flipas por esta misión, ¿sabes? ¿Quién me está disparando, hijo de puta? ¿Qué? Ya. Lo sé. Pero bueno, ya que estoy aquí, ¿no? A ver, se supone que me tengo que ganar la confianza de... De... De él. ¡Oh! Ya lo sé. Ahora sabes por qué se metieron en problemas, ¿no? ¿Eh? Sí. Y esto concretamente es una misión basada en algo. Pues eso. Por eso se metieron en problemas. Pero no en esta situación. Pienso en positivo. Tío, cabrón. Al menos rematar. Creo que no... Lo que gustó no... ¿Está al lado de nombre España y Andrés? Creo que sí, de hecho. O sea, ahora está todo... Eh... Barcelona. Barcelona. ¿Ves? Barcelona a las 3.25. ¿Se han quedado sin vuelo? Cachis. Bueno, y sin pasajeros. Sí, ¿verdad, Víctor? Los demás también. Sí. Yo sobre todo. Venga, vamos. Por aquí, vamos. Ya. No, eso son policías. Realmente el mío no se está cargando nunca. Es americano el mío. Solo ha hecho... Se hace pasar por ruso. Eh. O sea, supuestamente ahora mismo se llama Alexei. ¿Sabes? No, y lo curioso es que ahí había un este para que no saliese esta remasterización o si salía la remasterización que no estuviese esta misión. Que demuestra una realidad. Eh. Coño, que la vida no es con los de rosa, ¿sabes? Hay terrorismo. Y este juego habla del terrorismo. O sea, y no está diciendo que todos los rusos sean malos. Está diciendo que hay terroristas. Y rusos son solo de todos. Que sí, que está puesto de tal forma, ¿vale? Para que... Porque coño, ahora mismo... Es que hay gente que dice, ¿no? Es que este juego dice que todos los rusos son malos, ¿no? Que las fuerzas terroristas son malas. Ahora, en este juego, todas las fuerzas terroristas son islamistas y rusos. Concretamente rusos. En su mayoría. Hombre, es un juego americano. O sea, medianamente normal. Siempre ha estado el... El bullying. A Rusia por América. O sea, es algo... Bastante común, ¿sabes? Ah, no, me he dado cuenta de que tenía esto. Puedo proferir esto. Ay, hijos de puta. Es que entre tiros no lo escuchó. Ah, a lo mejor protegeros detrás del avión. Porque ahí no había gente y ahora hay gente. Allá va... Y esto era un mapa del multijugador, de hecho. Eh... Ah, aeropuerto se llamaba. O algo así. Despejado. Se llamaba Terminal. Es verdad. Alto el fuego. No usibilidades. Entra. Este ataque es un mensaje contundente, Makarov. Y ahora... Eso no era un mensaje. Esto es un mensaje. Esto es un mensaje. El americano pensó que nos podía engañar. Cuando encuentren el cadáver, toda Rusia exigirá la guerra. ¿Por qué? Porque nuestro personaje... ¿Qué es? Y ahora, misteriosamente, después de un atentado, solo queda una persona herida que haya estado en el atentado. ¿Y es? Alá, ya sabéis por qué todo el juego. ¡A la mierda! Alá, chicos. Ya hemos terminado el juego. Ya podemos apagar su actitud. Nozku. Rusia. Los rusos no dejarán este mensaje sin respuesta. Se va a poner feo. Exactamente. A ojos del mundo ellos son las víctimas. Nadie va a decir nada cuando empiecen a matar a todo americano que pillen. Makarov, viva por delante. Ahora ha dejado miles de cadáveres a los pies de un estadounidense. Solo nosotros sabemos que fue Makarov. Nuestra credibilidad se fue con Allen. Faltan pruebas. Sigue el proyectil. Alejandro Rojas. No lo conozco, señor. Lo conoce como Alex el Rojo. Abasteció el asalto. Una bala para desatar la furia de toda una nación. Significa... Es nuestro billete, Makarov. Y aquí tenéis una lista de reproducción con vídeos parecidos y un vídeo aleatorio de mi canal. Y recordad, suscribiros y a disfrutar. Lobo, cadámbio y corto. Chau, chau.